Nickelodeon, al igual que otros estudios de televisión, le ha dado alegría a muchos niños con sus programas a lo largo de las décadas, llegando a marcar a muchas generaciones. Pero cuando nos íbamos a imaginar que esas personas encargadas de traer la felicidad a nuestros hogares, vivían todo lo contrario. Siendo muchos de ellos no solo obligados a actuar por sus padres, sino además siendo víctimas de abuso. Es por eso que hoy hablaremos sobre la primera actriz que ha decidido hablar de esto sin restricciones, sobre todo lo que tuvo que soportar tanto en su vida personal como en la profesional. Así que hoy hablaremos de Jeanette McCordy. Como muchos de ustedes sabrán, en los últimos días se ha viralizado Jeanette McCordy especialmente siendo tendencia en Twitter. Esto porque ha sacado su tan sonado libro, que titulado al español sería Me alegro de que mi mamá haya muerto. A algunos les sonará raro este título, pero después de conocer lo que viene dentro, apuesto que ya no les parecerá tan raro. En el prólogo de su libro, Jeanette comienza diciendo la peculiaridad de que cuando una persona está enferma en el hospital, lo que usualmente la gente acostumbra hacer es darle una buena noticia. Porque bueno, ya estás en cama, que más malas noticias te pueden dar. Solo que la buena noticia que le dio Jeanette McCordy a su mamá en ese entonces, que era un poco menos madura que ahora, fue la siguiente. Mamá, estoy... estoy muy delgada ahora. Finalmente he bajado a las 89 libras. Hay que tener en cuenta que esto ocurrió en 2013, cuando Jeanette apenas tenía 21 años. Así que ahora imagínense cómo estaba ella, después de ser toda la vida manipulada por su madre. Cómo debía ser la vida de Jeanette y la relación con su madre, para que la única buena noticia que se le ocurriera, y que pudiera alegrar a su madre en caso de que la escuchara, fuera que ahora pesaba menos, y que estaba más delgada. Creo que esas pocas palabras definen muy bien cómo era la mamá de Jeanette. Después de esto, Jeanette comenta lo siguiente en su libro. Y si ella realmente iba a morir, ¿qué se supone que haría por mí misma? El propósito de mi vida siempre fue hacer feliz a mi madre, ser quien ella quería que fuera. Entonces, sin mi mamá, ¿quién iba a ser yo ahora? La cosa es que cuando Jeanette tenía solo dos años, su madre había enfermado de cáncer, y logró de cierta manera recuperarse con tratamientos y cosas de ese tipo. Pero a pesar de haberse recuperado, cuando las niñas ya estaban grandes, la madre de Jeanette no dudó en utilizar el material que había grabado durante su recuperación, para enseñársela cada que pudiera a sus hijos, y de esta manera, hacer que se sintieran mal por ella. Como una forma de hacer que obedecieran. Y fue de esa manera como comenzó desde un inicio a manipularlos, haciendo que se sintieran mal por ella, y por lo mismo tratar de hacerla feliz, haciéndole caso literalmente en todo. La cosa es que Debra, como se llamaba la madre de Jeanette, toda su vida había deseado ser una actriz. Era su máximo sueño. Pero, ¿qué creen? Sus padres no se lo permitieron. Así que aprovechó que tenía a Jeanette, la moldeó a como ella quiso, e hizo la vida que no pudo tener, pero con Jeanette. Algo que es muy común en familias, donde los papás no solo quieren que hagas lo que ellos quieren sin chistar, sino que muchas veces reflejan sus frustraciones sobre uno, queriendo que hagan lo que ellos no pudieron. Y pues fue así como Jeanette desde los 6 años se convirtió en modelo y actriz. A pesar de que no le gustaba, le daba mucha ansiedad, mucho estrés, pero ¡hey! tenía que ser feliz a su mamá. La primera vez que Debra llevó a su hija a audicionar para un papel, el estrés fue tremendo para la actriz y cuenta que la pasó realmente terrible. Pero sorprendentemente, gracias a sus habilidades y su talento, que muy probablemente Debra había moldeado desde muy joven, se quedó con el papel. Para sorpresa de nadie, en casa de Jeanette siempre había problemas. Su madre no solo se aprovechaba de los niños, sino también de su padre, quien no tenía voz ni voto en lo que ella decidía. Jeanette también cuenta en el libro que era muy común que su madre soliera amenazar a su padre con un cuchillo o cosas similares, por cosas bastante simples, como que llegara tarde. Y para el colmo, sus padres, los padres de Debra, también vivían con toda la familia. Se cuenta también que Debra era una acumuladora y a pesar de que no había espacio en su casa por tantas personas que vivían ahí, ella se las arreglaba para que cada vez cupieran menos y todo el mundo estuviera incómodo. Se cuenta que los abuelitos de Jeanette dormían en la sala en un sillón, que los dormitorios de ella y sus hermanos siempre estaban llenos de mucha basura, había ratas por todas partes y que tenían que dormir en el piso sobre bolsas de basura. Como parte de su extraña personalidad, Debra insistió hasta que Jeanette tenía 8 años en limpiarle el trasero cada que iba al baño, a lo que por supuesto Jeanette eventualmente se rehusó, ya que pues ya estaba demasiado grande para que siguiera haciendo ese tipo de cosas. La actriz cuenta que a pesar de que no disfrutaba mucho el actuar, su parte favorita era memorizarse los textos. Era muy buena en ella, e incluso recitar palabras sin emociones resultaba muy fácil, por supuesto. Pero lo que verdaderamente no disfrutaba era actuar precisamente con muchas emociones, especialmente cuando esas emociones estaban escritas para hacer sentir emociones a la otra persona. A Jeanette no le gustaba que la gente la viera de esa manera, lo cual es muy irónico ya que la mayoría de sus personajes, especialmente los más famosos, como Sam de iCarly, tenían esa actitud y hacían sentir siempre mal a los demás, como Sam contra Freddy. Por lo que es horrible imaginar qué tanto se tuvo que aguantar a lo largo de toda su trayectoria a dicho personaje tan solo para complacer a su madre. Eventualmente, como era de esperarse, la mamá de Jeanette, conforme ella crecía, le ponía presión para que Jeanette se viera más bonita. Solía criticarla sutilmente con palabras suaves para decirle cosas como que no se veía lo suficientemente bonita, lo cual imagínense cómo podía afectar a un adolescente. Nunca importaba si Jeanette se enfermara de lo que fuera, Debra la obligaba a asistir a fuerza audiciones dándole cosas como Tylenol o Gatorade, todo para que estuviera lo suficientemente bien y despierta para audicionar. Porque claro, su salud no era la prioridad. Y si se preguntan por qué a Jeanette nunca le dijo a su madre que no quería actuar, que fuera sincera para que quizá le hiciera caso, pues esto sí llegó a ocurrir. Sí hubo ocasiones en las que Jeanette le dijo a su madre que no quería actuar, pero esta por supuesto lo tomaba súper mal, a tal punto que le daban ataques, quizá fingidos, quizá reales, pero la cosa es que lo que ocurriera siempre las regresaba al mismo punto. Aunado a sus exigencias de que Jeanette siempre se viera bonita, que ya ni los productores, Debra le exigió a Jeanette una dieta de mil calorías al día, lo cual es demasiado poco para cualquier persona, sobre todo un adolescente en crecimiento. Aunado a eso de que le quería seguir limpiando en el baño cuando tenía ocho años, sí lograba forzarla a bañarse con sus hermanos más pequeños e incluso a veces le ayudaba a bañarse y aprovechaba para revisar que no tuviera protuberancias como cáncer de mama y cualquier cosa que pudiera tener alrededor de sus partes privadas, lo que creo no tengo que decir está bastante mal. Cuando Jeanette fue elegida para coprotagonizar a Icarly, significó un alivio en su vida, por tres buenas razones. Que Miranda Cosgrove fue su primera verdadera amiga y que gracias a que ahora tenía a esta amiga, podía salir a comer lo que quisiera y lo más importante, estar lejos de su madre. Y bueno, hemos llegado a la parte que le interesa a la mayoría, creo yo, y es donde comienza a mencionar al productor, el cual ya sabemos todos de quién se trata. Comenta cómo el susodicho productor encargaba que fueran vestidas con bikines, con poca ropa, cada que se podía, cosas que a ella por supuesto no le gustaba, pero a su madre por supuesto no le importaba, así que le decía que lo hiciera. Salgo del guardarropa, siento como mis mejillas se sonrojan por la vergüenza, odio estos sentimientos, el sentimiento de tener mi cuerpo tan expuesto, se siente tan sexual, estoy avergonzada. Te ves muy bien, me dice el asistente de guardarropa, me preocupa que el muy bien signifique sexualmente, así que cruzo mis brazos para tratar de cubrir mi cuerpo un poco más. No quiero verme sensual, quiero verme como lo que soy, una niña, definitivamente elijo el traje de una pieza, odio esto, quiero que todo esto de probarme ropas acabe pronto, pregunto si por favor puedo probarme una de las piezas con short, la manera en la que me sentiría más cómoda en este traje de baño, estando cubierta. Pero nuestro diseñador de vestuario dice que el creador pidió explícitamente bikinis, así que estoy obligada al menos probarme uno o dos para que tengan opciones. Lo peor es que los empleados de la producción solían comentar que dicho productor era muy temperamental, así que se había topado a una persona similar a su madre quien podía estallar de la nada por cualquier cosa. Siento como que el creador tenía dos lados muy diferentes, uno muy generoso en el que te hace muchos cumplidos, tanto así que te puede hacer sentir la persona más importante del mundo, pero por el otro lado también puede ser muy grosero, controlador y atemorizante. El creador puede fácilmente humillarte. Llegué a ver cómo despedía a un niño de seis años tan solo por errar algunas líneas en un día de ensayo, y cuando un operador del boom accidentalmente tiró el micrófono en frente de la cámara, el creador le gritó en la cara que había sido el responsable de arruinar una toma muy mágica y que esperaba que se arrepintiera de ello toda la vida. El creador podía hacer llorar hasta las personas más adultas fueran hombres o mujeres, hablándoles con insultos y degradándolos, con palabras como idiotas, estúpidos, tontos o retrasado. El creador sabía muy bien cómo hacer sentir menos a la gente. Cuando la fama le llegó, ya no odiaba por supuesto toparse con extraños que la saludaran, ya fueran fans, ya fuera quien sea. No le gustaba que extraños se le acercaran en la calle, y mucho menos que bromearan con alguna de sus líneas del personaje. Esto fue por supuesto otra de las cosas que fue acumulando odio de Jan hacia su madre. Sí, te haré una parte del libro en la que mencionan que el creador los obligaba a todos los chicos menores de edad a tomar alcohol. Dice, El productor comentaba cosas como los chicos de Victorius se emborrachan todos juntos al mismo tiempo, mientras los chicos de Carly son demasiado sanos. Necesitamos darles un poco de personalidad. El creador siempre comparaba a los chicos de Carly con los chicos de Victorius, supuestamente quizá para hacerlos esforzarse más. Continuamos con la conversación. El productor seguía insistiendo a Janet para que tomara, Anda, un sorbo. Ok, está bien. El creador me pasa su bebida, le doy un sorbo y lo odio. Ella para quedar bien obviamente le dijo que estaba bueno, mientras el productor le dice que está mintiendo y que no le gusta que le mientan. Entonces Janet admite que lo odia y el productor dice, así está mejor. El creador se ríe. Yo lo había hecho bien. Lo complací. Misión cumplida. Era siempre la misma misión que tenía que hacer cada que había una cena con él, lo cual cada vez era más frecuente, mientras se acercaba el spin-off que tanto le prometía. ¿Estás bien? El creador me pregunta. Claro. Bien, porque deberías estar ok. Estás a punto de protagonizar tu propio show de TV. ¿Sabes cuántos niños matarían por esa oportunidad? Asiento con la cabeza, mientras él estira su mano y la pone encima de mi rodilla. Lo que inmediatamente me dio escalofríos. ¿Estás helada? Dice aparentemente preocupado. No creo que esa fuera la razón por la cual me dio escalofríos. Pero estaba de acuerdo. Siempre es bueno estar de acuerdo con el creador. Ten, toma mi chaqueta. Se quita el saco, lo pone alrededor mío y comienza a tocar mis hombros, lo cual se convierte rápidamente en un masaje. Oh, estás muy tensa. Eh, sí. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Pregunta mientras sigue masajeándome. Mis hombros probablemente tenían muchos nudos ahí, pero no quería que el creador fuera el encargado de quitármelos. Quería decir algo para detenerlo, pero estaba muy asustada de ofenderlo. Oh, sí. Dice. Cada niño en el mundo mataría por esta oportunidad. Eres muy afortunada, Yeneter. Sí, lo sé. Le respondo mientras sigue sobándome. Y sí, sí lo sé. Soy muy afortunada. A pesar de que Yeneter nunca dejó de odiar la actuación, la ponía feliz el saber que iba a tener su propio spin-off. Pero no porque fuera a continuar su personaje de Icarly ni seguir actuando, sino que le habían prometido que por fin iba a poder hacer otra cosa además de actuar. O sea, dirigir episodios de la serie, lo cual siempre había querido, lo cual era más su pasión, lo cual nunca pasó. Firmé para hacer el spin-off para complacer a mi mamá, pero también lo hice porque el creador me prometió la posición de director en al menos uno de los episodios. Claro, dirigir un episodio de algún show del creador no es exactamente la mejor manera de practicar tus músculos creativos, sobre todo porque el creador siempre está presente durante la grabación, metiendo sus propias ideas y siendo muy poco receptivo sobre las ideas de alguien más. Pero llegar a dirigir un episodio de televisión es una gran oportunidad para que la industria finalmente me viera como algo más allá a solo ser una actriz de un show de televisión para niños. Es una forma de demostrarles que valgo algo más fuera de lo que están acostumbrados a ver. En verdad quería esto. Tristemente, ya trabajando en la serie, a Janet se le dio la noticia de que alguien había decidido no dejarla dirigir, que a alguien de la producción no le parecía buena idea y fue ahí cuando todo se desplomó. Entre lágrimas me di cuenta que se habían burlado de mí, que había sido una tonta al creer que algunas de estas personas cumplirían con lo que me prometieron. Ahora que he estado aquí todos los días siendo profesional, tragándome mi enojo y cargando con el show por 40 episodios, ahora que ellos han tenido todo de mí, se han llevado la única razón que tenía para hacer todas estas cosas en primer lugar. Me siento traicionada. Janet, que ya llevaba tiempo sufriendo de bulimia, tuvo un ataque y cuando se recuperó en el mismo set, lo primero que hicieron fue darle un guión para que se lo aprendiera y grabara la siguiente escena. Llego sin ganas al set, no memoricé mis líneas porque ya nada me importaba y solo deseaba que me despidieran. Este lugar es tóxico y muy malo para mi pobre salud mental. Me quiero ir. Uno de los productores me dijo, quiero que sepas que yo abogué por ti, yo quería que dirigieras, pero hay alguien más que no quiere que lo hagas, tanto que amenazó con salirse del show si lo hacías y nosotros no podemos permitirnos eso. Entonces tuvimos que quitarte de la pizarra, solo quería que supieras que esto no es tu culpa. Mi costelar Ariana Grande era una gran estrella de pop que faltaba al trabajo regularmente para cantar en premiaciones, grabar nuevas canciones y asistir a ruedas de prensas por sus nuevos álbums, mientras yo me quedaba aquí enojada. Entendía de alguna manera por qué ella tenía que faltar al trabajo, pero al mismo tiempo no entendía por qué se lo permitían. Yo había reservado para participar en dos películas durante iCarly, pero lo tuve que rechazar al final porque los guionistas no querían escribir episodios sin mi personaje para poder yo faltar a ellos. Y luego esta semana pasó, la semana en la que me dijeron que Ariana no estaría para nada y para cubrir su ausencia escribirían un episodio donde se quedaría atrapada en una caja. ¿Están bromeando? Entonces tengo que rechazar películas mientras Ariana se va a los Billboard Music Awards. ¡A la mierda esto! Se suponía que esto sería Solo Pocket, la historia de una delincuente juvenil que se convirtió en consejera escolar, pero ahora es una combinación rara llamada Sammy Cat sobre la delincuente juvenil que junto a su tonta amiga comienza una compañía de niñeras. Esto es horrible, pero el colmo fue aquella vez cuando Ariana llegó con su característica atonadita a decirnos que el día anterior se había pasado la tarde jugando charadas en la casa de Tom Hanks, siendo este en el momento en el que me quebré. Ya no podía soportarlo, conciertos, portadas de revistas, lo que fuera, lo podría superar, pero jugar un juego familiar con un tesoro nacional y dos veces galardonado Tom Hanks se acabó. Estoy harta. Aunque para su fortuna el show de Sammy Cat fue cancelado antes de que se grabaran todos los episodios que tenían planeados. Esto porque se había reportado que el productor había sido acusado de abuso emocional. Para Janet la cancelación de Sammy Cat fue un total alivio e incluso le ofrecieron una especie de bono de 300 mil dólares, algo que por supuesto mejoraba las cosas. Hasta que le dijeron que esos 300 mil dólares era para que nunca contara lo que pasó en las instalaciones de Nickelodeon. ¿Qué onda? ¿Nickelodeon me está ofreciendo miles de dólares para no hablar públicamente de mi experiencia en el show? ¿Mi experiencia personal con el creador abusador? Este es un estudio que hace shows para niños. ¿No deberían de tener una especie de moral? ¿No deberían siquiera tratar de reportar a alguien lo que sucede adentro con sus empleados? A pesar de que el público muy probablemente por especulaciones que los mismos de la producción crearon creyó que el show había sido cancelado por culpa de Janet que se había quejado de que ganaba mucho menos que Ariana Grande, la realidad es que el show terminó porque el creador recibió una denuncia de abuso pero no emocional y pues gracias a que su mamá nunca la dejó desarrollar otros talentos de buena manera, Janet no sabía hacer otra cosa más que actuar así que hasta la muerte de su madre siguió actuando, no tenía de otra. Aunque al menos no fue por mucho tiempo. Uno de sus últimos trabajos lo tuvo en una serie de Netflix en donde también se enamoró de un chico que trabajaba como asistente de producción. Y bien, después de que su madre murió en 2013, Janet por fin pudo dedicarse a lo que quería, por fin podía ser ella misma y por supuesto cuando Miranda le preguntó si quería volver a interpretar a Sam en el reboot de iCarly, ella se negó rotundamente diciendo que prefería su felicidad a tener más fama y dinero y a pesar de que se distanciaron siguen siendo buenas amigas. En los últimos años aparte de escribir este libro Janet se ha dedicado a otros proyectos personales como dirigir algunos cortometrajes, escribir series y cosas similares. Ella por supuesto está más feliz que nunca y de corazón esperemos que sea feliz toda la vida y que el producto reciba su merecido pronto o tarde pero que lo reciba. Espero que este video les haya gustado. Por supuesto Janet habla de cosas mucho más detalladas sobre su vida personal que es de lo que primordialmente habla antes que entrar mucho en detalle con lo que vivió detrás de cámaras en el estudio de Nickelodeon pero aquí te he mencionado lo más importante que debías saber sobre su historia. Si este video te ha gustado no olvides comentar acá abajo qué tal te pareció y qué piensas del tema darle like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy tu amigo Franco Same y nos vemos en la próxima.